Para que acá salga lo de la gasolina y podamos traer acá el agua para el consumo del mes o de 15 días. Nuestra responsabilidad es retribuirla ya con trabajo, que es esa parte de ser recíprocos y apoyarnos mutuamente. Pues estuvimos impulsando hace un rato como la cuestión de los textos. Nos organizábamos en apoyos colectivos a trabajos. Entonces había que un día era el Día de la Siembra y echábamos el trabajo colectivo y lo hacíamos en un día, en dos días, lo de la siembra. Y luego veníamos para acá, por ejemplo, al Chanti y echábamos como un tequio allá en la azotea verde y volvíamos a plantar acelgas y volvíamos a plantar lechugas. Y estaba como esta cuestión de este vínculo. Está todo este panorama dibujado de la red que se ha hecho de solidaridad, de apoyo, que tiene vínculos de cierta forma con el Chanti. Y es lo que nos permite tener esa relación con los productores, de decir, ahora le vamos a comprar a tal, porque sabemos que es un producto, es agroecológico, porque le vamos, le echamos tequio, la llevamos a sembrar y él también es como una forma de reciprocidad y de vínculo. Gracias. 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 A lo mejor sí tratando de destruir como otros discursos, tratando de destruir el discurso dominante, pues, pero con otra práctica más constructiva. Haciendo como espacio anticipatorio a la realidad, anticipándonos de lo que queremos, pero también decir que no vamos a dejar que nos roben nuestros sueños, no vamos a dejar que, y con ello los sueños de muchos, estamos siendo como un espacio anticipatorio, pero dentro de un contexto capitalista, o sea, también del capitalismo penetrado, bien cabrón, en cada uno de nosotros. Y pues vivimos en eso, tratando de cambiarnos, y dentro de eso generando también alternativas, generando una identidad anticapitalista, pero que está, estamos aquí. Si nosotros dijéramos que es sustentable el proyecto, pues yo diría que estamos así como en un punto de equilibrio, pues, estamos como que caminando hacia allá, nos permite tener para comer, para los pasajes, para los libros, a veces para los libros, pero también nos permite como que ir consolidando, ¿no?, ir consolidando paso a paso, ¿no? Todavía tiene mucha deficiencia, pero sí, sí creo que en poco tiempo, pues, ya va a ser completamente autónomo. En el camino andamos, somos hormigueros, y pues, como hormiguitas, ¿no?, trabajando, trabajando para poder un hormiguero más justo, más chido, más armónico, y pues, ¡pum, pum! ¡Gracias! 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 Vamos a pasar a otros documentales, que hay una compañera argentina que tiene la propuesta de pasar estos documentales sobre Cholula, sobre la universación del territorio de Cholula, otro que es este... si usted no ocupa igual parecido a la... eso no ocupa parecido a la que pasa en el chanty, igual si quitan quedarse para ver a los demás.